ya que hemos diseñado el dibujo que vamos a utilizar ahora podemos comenzar a animar es importante que en Toon Boom no hay que animar las capas sino que vamos a animar manipuladores de esas capas y para esto es que se utilizan las capas de peg los peg son manipuladores de las capas de dibujo que nos van a permitir escalar, mover o rotar esos dibujos sin que la capa original se vea afectada bien entonces vamos a seleccionar la capa de cuerpo y le vamos a dar en añadir peg vemos que se crea una nueva capa y adentro está la capa original entonces con esto lo que vamos a hacer es que ya no vamos a animar la capa original sino que el peg seleccionamos el peg y con la herramienta de transformar vamos a poder trasladar, escalar y rotar al rotar nos damos cuenta que no está rotando respecto al centro de la figura entonces para corregirlo vamos a seleccionar rotar y vamos a mover el pivote de rotación lo colocamos en el centro ahora verificamos que ahora si la figura rota con respecto a su centro bien entonces vamos a hacer lo mismo con las demás capas le vamos a crear un peg a cada figura ahora seleccionamos el brazo derecho y le vamos a cambiar el pivote lo colocamos más o menos por acá y hacemos lo mismo con el brazo izquierdo cambiamos el pivote lo mismo aplica para las piernas colocamos el pivote hacemos lo mismo para la cara hacemos lo mismo para la cara bien ahora con la herramienta de transformación y asegurándonos que tenemos seleccionado este muñequito amarillo este muñequito amarillo nos indica que estamos en modo de animación caso contrario si seleccionamos animar desactivado bien ahora comprobamos los pivotes que hemos realizado vemos que ahora gira alrededor de ese pivote bien en este vídeo hemos visto cómo utilizar los pegs para animar nuestros dibujos en tom boom bien 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 bien